El otro día estábamos con los chiquitos de Segundo B y les dije ¡Hoy vamos a aprender a usar internet! No sabés las caritas que pusieron. Son muy chiquititos. Ellos recién empiezan a leer, a escribir. ¿Solí era la doble B? Lo bueno que me pasó con América Online es que ellos hicieron doble clic y ya estaban leyendo cuentos, estaban dibujando. La verdad es que casi no me necesitan. ¿Qué pasa, Caro? Me quiero morir. Bajó dos puntos la bolsa de Tokio. Llegó América Online. Hacemos una internet más fácil. Hacemos una internet mejor.